Está dirigida a 177.296 docentes, de los cuales 131.471 son de las zonas urbanas y 45.825 de las zonas rurales. En Lima Metropolitana y El Callao, la vacunación se inicia en esta institución. José Granda, en San Martín de Porres, con los primeros 50 maestros. Las regiones que presentan mayor cantidad de docentes a vacunar son Lima Metropolitana, con 42.265, Piura, con 11.695, Puno, con 11.393, La Libertad, con 10.469 y Loreto, con 9.616. El mandatario va a supervisar la vacunación de la señora Marlene Loaiza Ochoa, de 44 años de edad. Ella trabaja en la institución educativa 0004 Caquetá. De esta manera, entonces, como los técnicos de la salud, proceden a la inoculación de la docente Marlene Loaiza Ochoa, de 44 años de edad. Hay que recordar que el día de hoy, entonces, comienza la vacunación de los docentes de zonas urbanas y progresivamente en las zonas rurales. Hay que recordar, además, que hasta el momento se han aplicado la segunda dosis a mayores de 45 años, 882.125 personas. Vamos a escuchar ahora las palabras del alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez. Señor presidente, Pedro Castillo Terrones, señor ministro de Salud, señor ministro de Educación, sean ustedes bienvenidos a San Martín de Porres, bienvenidos al emblemático José Granda. Este distrito populoso lo recibe con alegría. En el contexto de este proceso de vacunación hoy de los profesores urbanos, quiero decirle, señor presidente, que hemos venido colaborando como autoridad municipal con el sector de salud a efectos de poder coactivar esfuerzos para acelerar este proceso de vacunación que permita inmunizar a la mayor cantidad de peruanos. Señor presidente, el contexto de la crisis sanitaria que vivimos, de esta crisis económica recesiva que todavía se sostiene, y de la crisis política que ya tiene bastante tiempo, impone que las autoridades podamos trabajar en conjunto en beneficio de los peruanos. Tenga usted por seguro, señor presidente, que si su trabajo está empeñado en sacar adelante el Perú, tendrá a su lado el respaldo total de las autoridades y de los líderes del país. Bienvenido a San Martín de Porres. Las palabras de bienvenida entonces del alcalde del distrito de San Martín de Porres. Hay que recordar que en nuestro país ya se tiene más de 8 millones 300 mil personas completamente protegidas. Escuchamos al ministro de Educación. Señor ministro de Salud, señor alcalde, en realidad hoy día se inicia un proceso importante con esta vacunación. Estamos ante la semipresencialidad y las actividades del propio ministerio de Educación para mejorar la calidad educativa y realmente poder con ánimo, con seguridad y con mucha información volver a clase. Este proceso es un proceso complejo en el cual el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, así como los órganos desconcentrados, municipalidades, gobiernos regionales, están comprometidos. Este proceso implica tomar conciencia, junto con la población, de la importancia de la vacunación para todos los maestros y el personal que trabaja dentro de las instituciones educativas. Tenemos un gran reto, volver a la semipresencialidad y esto lo realizamos en la ciudad de Lima a partir del 15 de septiembre. Ya tenemos aproximadamente 17 instituciones educativas que han mostrado su voluntad de volver a la semipresencialidad en esta ciudad y estamos justamente trabajando para que esta semipresencialidad sea flexible, sea voluntaria y fundamentalmente segura. Así que el gran compromiso que tenemos es justamente en este día para poder garantizar esa seguridad. Muchas gracias. El Ministro de Educación, Juan Carillo, que ha anunciado que el 15 de septiembre podría comenzar ya las clases semipresenciales. Vamos a escuchar al Ministro de Salud, Hernando Ceballos. Buenos días, maestros. Señor alcalde, hoy es un día, la verdad, de alegría para el pueblo peruano. Los maestros de todo el país que trabajan en las instituciones educativas van a ser vacunados. Esto abre una nueva perspectiva en nuestro país. Son 177 mil maestros que van a ser vacunados y lo que queremos es terminar de cerrar la brecha, no solamente en el sector rural, sino también en el sector urbano. Esto tiene también relación con el incremento importante de vacunación en nuestro país. Ustedes saben, tenemos 8 millones 300 mil peruanos ya con las dos dosis. Este fin de semana se va a realizar el vacunatón también en todo el país, donde aspiramos realmente a ir bajando hasta los 30 años la edad para poder vacunarse. En este vacunatón será 32 años, pero definitivamente este mes vamos a bajar hasta 30 años. Tenemos ya la provisión de vacunas suficiente para avanzar con una vacunación masiva en todo el país. De hecho, ya se ha dispuesto que distintos establecimientos de salud empiecen a ampliar sus horarios de atención, reforzar la cantidad de recursos humanos en salud. Para eso, el Ministerio de Economía y el Gobierno de nuestro profesor Pedro Castillo ha dispuesto si atiendan buena parte de las necesidades laborales de nuestras enfermeras, de nuestros médicos, de nuestros trabajadores del sector salud. Como tiene que ver con incremento de su escala salarial, cumplir el tercer tramo, el cambio de grupo ocupacional y nombramientos en el sector. Creo que es una buena noticia y creo que tenemos que seguir avanzando, cuidándonos con la doble mascarilla, con el distanciamiento social. Muchas gracias. Bien, han sido las palabras del Ministro de Salud, Hernando Ceballos. Y vamos a escuchar ahora las palabras de una de las beneficiarias, una docente del nivel primario. Ella es la profesora Karina Echegaray de la Institución Educativa 8161, Manuel Escorza. Estoy muy emocionada realmente de recibir mi primera dosis. Es una emoción. Llegó el momento de retornar a nuestras clases con mucho danielo, con muchas ansias. Agradecer. Tengo sentimientos muy encontrados. Me siento bendecida, me siento alegre. Y motivar también a mis demás colegas docentes a continuar con esta vacunación, a continuar con las vacunatones, a participar. Muy contenta, muy emocionada. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro de Educación, Juan Cadillo, ministro de Salud. Muchas gracias a todos. Las palabras de agradecimiento de Karina Echegaray, docente de la Institución Educativa 8161, Manuel Escorza, que pertenece a la UGEL 4. Es una docente de nivel primario. El presidente y los ministros saludan entonces a los medios de comunicación que se encuentran también cubriendo aquí esta actividad y han hecho la señal de pongo el hombro con los dos dedos de la mano derecha. Vamos a escuchar ahora las palabras del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, en el marco de esta actividad. Señor ministro de Salud, señor ministro de Educación, señor alcalde distrital, estimadas maestras, estimados maestros, señoras y señores, estimados periodistas, compatriotas todos. Agradezco de verdad el esfuerzo que se está haciendo tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Educación en el marco de la unidad por el Perú, por la salud del pueblo peruano. Esta es una muestra como también las municipalidades de una u otra forma hemos encontrado en cada rincón del país preocupados por la salud y qué bien que se haga por la educación. Un enorme abrazo y consideración a las maestras y a los maestros del Perú venimos de esta cantera y por eso estamos acá porque nos preocupa la educación de nuestros hijos. Y en la medida que lo estamos haciendo demostrando el día de hoy cuando las autoridades nos juntamos para sacar adelante a la población va a ser mucho mejor. Nos vamos a entender mejor así como el personal médico el personal que estaba en la primera y está en la primera línea se sometieron a la vacunación igual también la fuerza de la el personal de la fuerza del orden hoy en día nos toca garantizar la vacuna a esos soldados que están en los últimos rincón de la patria en cada pueblito en cada comunidad en cada caserío en cada barrio hay un maestro y ese maestro tiene que dar muestras de cariño de entrega a este derecho que es la educación y para hacerlo porque todos los maestros queremos estar con los niños ¿o no? Entonces ¿cuánto anhelamos estar con nuestros alumnos al frente? pero tenemos que hacerle entender al padre de familia y a nuestros niños que primero es la vacuna hoy empezamos con los maestros de la zona rural perdón de la zona urbana porque el sesenta más del sesenta por ciento de los maestros que trabajan en la zona rural ya están vacunados y esperamos de que en corto tiempo ya tenemos las vacunas garantizadas esperamos de que en corto tiempo los maestros ya tengamos toda la disponibilidad todo el esfuerzo que estamos empeñando y de acá esperamos de que hagamos un trabajo ya más cercano en las regiones con el propio ministro de educación para bajar a ver las instituciones educativas tener el contacto con los padres de familia y de una vez por todas hacer entender a la población que los padres de familia también tienen que asumir la responsabilidad de estar vacunados en ese marco no solamente mi salud y mis reconocimientos también sino mi gratitud a las autoridades comprometidas para sacar adelante al pueblo peruano y no solamente a los maestros sino también a los auxiliares al personal administrativo a todos los trabajadores que tenemos que ver con las instituciones educativas y el sector de educación el día de hoy veo que es un esfuerzo totalmente mixto es un esfuerzo conjunto que tanto el ministerio de salud el ministerio de educación las autoridades los maestros estamos haciendo el esfuerzo para que ya de una vez por todas nuestros alumnos en poco tiempo reciban sus clases en forma presencial no es lo mismo hacerlo a distancia que tener el contacto con los niños la educación a distancia dista mucho como lo dice la el disculpen la redundancia el el niño necesita el afecto necesita el intercambio cultural con con el maestro y no solamente estamos preocupados por la vacuna sino también por garantizar el servicio de internet tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales eso es un ese es un reto esa es una deuda que tenemos con el pueblo peruano con nuestros niños y con los maestros esperamos tener ya el mayor esfuerzo señor ministro para garantizar el servicio de internet en todas las escuelas del país ¿no? garantizándolas de repente nos tenemos que sentar a conversar así como se garantiza la vacuna se garantice también las herramientas tecnológicas tanto para los estudiantes como para nuestros para nuestros maestros sabemos también la preocupación auténtica de los padres de familia por la situación también aquí hay muchos niños que se encuentran en el umbral de la pobreza hay niños con plomo en la sangre hay niños que están con anemia hay niños que tienen muchos problemas no por la pandemia antes de la pandemia el problema el problema de la infraestructura educativa el problema también de nuestros maestros y nuestras maestras para desplastarse a las instituciones educativas ¿no? a las zonas quien sabe riesgosas a nivel a nivel nacional y estamos preocupados también para ver de qué manera contribuimos con esta carrera docente que muchas veces hemos tenido o hemos nos hemos visto obligados a tocar las puertas del ministerio de los gobiernos para que nos atiendan la carrera docente tiene que ser más que revalorada tiene que ser repotenciada académica perdón profesionalmente académicamente y laboralmente entonces este es un reto señor ministro vamos a combinar juntos con usted por las escuelas del país y en ese contexto agradezco nuevamente o finalmente al ministro de salud al ministro de educación al alcalde y les pido que continuemos en este trabajo que coordinemos que coordinemos siempre para que se garantice no solamente la vacuna sino se garantice el trabajo desde ya para asegurar que todos los peruanos tengamos los mismos derechos manteniendo y respetando siempre los protocolos de bioseguridad en todas las escuelas del país sigamos vacunándonos y cuidándonos recuerden que la vacuna es vida muchas gracias muy buenos días las palabras del presidente de la república Pedro Castillo Terrones que esta mañana supervisa la vacunación a los docentes urbanos en total son ciento setenta y siete mil doscientos noventa y seis maestros y maestras que van a recibir su primera dosis la carrera docente tiene que ser más que valorada repotenciada es lo que ha dicho el jefe de estado y en ese camino se encuentra el gobierno bien culmina esta actividad retornamos a estudios centrales la vacuna y el jefe de estado y el jefe de estado Gracias.